Hoy os traigo una invitada súper especial, es Claudia, tenía un montón de ganas de que nos sentáramos, de que tuviéramos esta charla porque desde que la conocí me explotó la cabeza y dije, wow, Claudia, yo te tengo que entrevistar porque tienes mucho que aportar, tienes mucho que enseñar y sobre todo inspirar y motivar a todas esas personas que se quieren salir un poco de lo común, así que seguro que os va a encantar este podcast con ella. Gracias. Un placer. Bueno, Claudia, voy a empezar por lo clásico. Lo básico. Lo básico. ¿Quién es Claudia? Yo soy Claudia Requena, soy organizadora de eventos en el sector del lujo y realmente es que me defino así porque es mi pasión y estoy súper orgullosa de decirlo. Me encanta. Mucha gente se atreve a decir, no, lujo, lujo. Pero es que Claudia es lujo de verdad, no es lujo de pensamiento, es real que trabaja con gente muy, muy, muy top. Y bueno, me gustaría preguntarte por tu historia. Claudia hoy es una persona, pero Claudia hace unos años era otra persona. Es muy diferente, también te lo digo. O sea, con los años, como todo el mundo, he ido cambiando. Pues a ver, yo empecé en el sector de los eventos hace seis años, ahora tengo 27, empecé con 21 y yo estaba estudiando la carrera de Marketing y Comunicación Digital. ¿Y por qué estudié esa carrera? No lo sé. O sea, yo sé que me metí en una carrera porque como está dicho siempre, tienes que tener un título, es lo que está bien. Y al final no sabía que quería estudiar. Vengo de una familia que mis padres son del sector de la publicidad y yo pues me metí en Marketing y Comunicación Digital. Y entonces cuando estaba en la carrera, en tercero de carrera, empecé las prácticas y tía, yo me veía todo el día delante de un ordenador analizando métricas, pensando estrategias y dije, vas a estar así toda la vida. Y dije, si no estás aguantando ni tres meses de prácticas, o sea, aguanto porque soy súper aplicada. Pero quiero decir, no voy a ser feliz así. ¡Guau! ¡Qué joven, eh! Además. Sí, pero porque yo creo que siempre he sido como una persona que busco el estar feliz. ¿Sabes? Siempre estoy feliz. Entonces yo ya cuando veía en plan toda mi vida como en la misma posición, digo, estoy loca. Es que ni de coña. No puede ser. Entonces ya empecé a plantearme que lo que estaba estudiando en la carrera no era lo que quería. Tuve así ese momento de, ¡ay, madre mía! ¿Ahora qué hago con mi vida? Que te piensas que con 21 años ya lo tienes que saber. Y yo, ¡madre mía! ¿Qué hago tal? Y entonces empecé a investigar profesiones que a mí me gustaban. Igualmente yo seguía estudiando la carrera, ¿eh? Y la acabé por eso de tener el título. Pero ya paralelamente, en tercero de carrera, buscando con mi expareja y con mi madre, no sé, con las dos personas y tal, dije, ¿qué me puede gustar? ¿Qué me puede gustar? Y caí en la figura de Wedding Planner y Event Planner, que es organización de bodas y de eventos. Y dije, como que se me encendió una bombilla. Dije, ¡guau! Pero porque nunca habías tenido contacto. Nunca, nunca. Es que yo no sabía ni lo que era. ¡Guau! Es que no sabía ni lo que era. Y fue un día que, en la clase de la uni, no estaba yo muy atenta. Y estaba en el ordenador buscando, buscando, y mi expareja me dijo, ¡guau! Es que ahí te veo increíble. Y en ese mismo momento, mi madre me envió un WhatsApp y me dice, Claudia, ¿y Wedding Planner o Even Planner? Y fue como, vale. Y, no sé, me veía total, pero lo veía como en un sueño. En ese momento dije, ¡guau! Es que eso, dedicarme a eso sería un sueño, pero a saber si lo consigo, ¿sabes? Y, entonces, lo que hice fue mirar el curso que se hacía más pronto, o sea, en menor tiempo. En ese momento, era un curso que duraba dos días, un fin de semana, y dije, para ver qué es esta figura y a ver si me gusta. Y, entonces, pues eso, hice el curso de dos días y, bueno, es que en la primera hora ya sabía que sí. ¡Guau! Fue como un flechazo. Sí, 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 sí. O sea, es que todo lo que decían, decía, ¿esto en serio es un trabajo? Y ahí fue cuando, no, es que si piensas que no es un trabajo, es eso, ¿sabes? Ahí es. Ahí es. Y, entonces, ya dije, bueno, a mí cuando se me metía algo en la cabeza, voy a tope al 100% y dije, vale, me quiero dedicar a esto, ¿qué tengo que hacer? Empecé a buscar formaciones, de todo, no había nada de event planner, de wedding planner. O sea, aparte de la formación que hiciste, del curso de dos días, no había nada más. No, o sea, había, lo que hay hoy en día son formaciones pequeñas que imparten otras wedding planners y event planners, pero títulos como tal no existen. Y, claro, yo tenía como la idea de tener un título, esa idea aún no se me había quitado la cabeza, ahora ya no la tengo, pero en ese momento sí. Y el único título que había más parecido a eso era el máster de protocolo. Ah, claro, sí. De protocolo que, no, está bien, ¿sabes? Pero no. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, no es. No, no, no toco fiestas, no toco bodas, ¿sabes? Era protocolo. Entonces, dije, ¿dónde vas a aprender? Y dije, es que en este trabajo se aprende en el terreno de campo, o sea, es decir, en el trabajo de campo, de meterte ahí y darlo todo. Pero es que esto pasa igual que si hubieras hecho marketing, o sea, tú estudias la carrera de marketing, pero luego vas a trabajar en una empresa y todo lo que has aprendido es teoría, ¿no? En las prácticas digo, uff, a ver qué apuntes saco aquí para saber hacer esto. Claro. O sea, sí, sí. Pero me parece súper interesante el cómo otras personas externas a ti lo vieron como súper claro, ¿no? Sí, sí, sí. A ti te pega esto, te ponen ese input. Sí. Y fue como, sí, es esto. Es que, pero es que lo vi y dije, guau, pero yo te juro que ahí lo veía como un sueño, en el que decir, sería increíble poder hacer esto. Es que yo tenía como la idea en mi mente de acabas la carrera, haces un máster, trabajas para alguien, tienes tu trabajo de oficina y así estás toda la vida con tu jornada laboral. Y yo, o sea, si a mí me preguntas cómo te veías con 20 años o con 21, yo te hubiera descrito así mi vida. Hasta que lo probaste. Pero sí, hasta que lo probé y dije, vas a ser la persona más infeliz del mundo. O sea, yo veía cada día una monotonía, o sea, todos los días iguales, levantarte a la misma hora, sentarte en la misma mesa, hacer las mismas cosas. Que dije, Claudia. No tiene nada que ver contigo. No, 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 y encima yo soy un culo inquieto, o sea, necesito moverme, hablar con gente. No, 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 o sea, es que dije... Era una sentencia para ti y de por vida. Es que me hubiera cambiado la vida totalmente, o sea, creo que no sería lo feliz que soy ahora, ni de coña. Entonces, pues, nada, probé ese curso que lo impartía una wedding planner. Vi que sí, que era mi figura que me llamaba la atención 100%, que era lo que quería. Lo que pasa es que yo no me quería centrar solo en bodas, porque yo también tengo una parte muy divertida del mundo de la fiesta y todo, que me gusta muchísimo. No solo las bodas. O sea, soy muy romántica y muy divertida. Entonces, como que las dos variables me gustaban. Y entonces lo que hice es, ¿cómo puedo aprender de verdad? Y no hay ningún máster ni ningún título. Pues me chivó una amiga de mi madre un congreso que hacían que iban diferentes wedding planners y event planners. Y entonces, había sobre todo wedding planners. Entonces, fui con currículums y los repartí y dije que trabajaba un año gratis. Ya ves, qué atrevidad. O sea, yo dije, tengo que aprender de alguna manera, pero nadie va a querer contratar a alguien que no tiene nada de experiencia. O sea, cero, ¿eh? Cero. O sea, tú veías mi currículum, cero, cero. Y digo, ¿cómo van a contratar a alguien que no tiene experiencia? Dije, ya está. Todo el mundo quiere mano de obra gratis. Pues yo me planteé ahí y le dije a todo el mundo, ten mi currículum, si quieres trabajo un año gratis para ti. Y así, con todo el mundo. Toma carta de presentación. Sí, sí, sí. O sea, yo quería aprender y no sabía cómo. Entonces, no cobraba. Por suerte, ese año aún vivía con mis padres y me lo podía permitir. Entonces, dije, no cobraré, pero aprenderé muchísimo. ¿Sabes? Que no hay excusas, ¿eh? Total, total. Es que no hay excusas. Total, verdad. Es una pasada. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, me lo podía permitir en el sentido de que vivía en casa de mis padres, no tenía gastos aún. Y sí que es verdad que hacía poquito había ganado una indemnización porque había tenido un accidente de moto, que me pagaron una indemnización y utilice ese dinero para sobrevivir ese año. Y así poder permitirme eso. Claro, o sea, tú no lo veías tanto como un año de trabajo, sino como un año de formación. Sí, de estudiar de cierto modo, ¿sabes? Y ganar contactos y aprender de lo que era ese mundo. O sea, para mí era como de película, total. Era, fue, es que esto creo que solo lo he visto en una película que todo el mundo la repite. Y, no sé, era como, a ver, voy a aterrizar la tierra y voy a ver cómo es realmente este trabajo. Y nada, después de repartir los currículums, que acabara este congreso que había de tres días y tal, donde hice amigas y todo, pues me salieron mis primeras 15 bodas, si no recuerdo, 16 bodas. Y luego ayudar en ciertos eventos también a lo largo del año. Todo esto en un año. Sí, el primer año. Tengo que estar súper agradecida a las tres primeras chicas que me contrataron, sobre todo a Dalia. Y, bueno, y a Lidia y a Mónica, a las tres, que las tres, la verdad, que me enseñaron, pero muchísimo. O sea, muchísimo. Estoy mil agradecidas. Y gracias a ellas también me salieron otros eventos, ferias y ya organizar no solo bodas, sino que toqué otros palos. También mi expareja tenía un proyecto que tenía mucho que ver con la producción y él también, pues me dio la oportunidad, obviamente, porque me quería. Y entonces, pues también ahí aprendí muchísimo y fue como un rodaje en un solo año de al final acabar con 15 o 16 bodas entre todas, no recuerdo bien. A lo mejor he hecho eventos, luego con mi expareja no sé cuántos rodajes y fue como, es que hice como un máster en un solo año. Te empapaste de todo. Y además viste como las diferentes vías. Claro, lo que me gustó es que de cada empresa vi como lo hacía cada una y lo que quería coger de cada una y lo que a mi modo de ver, no digo que ellas lo hicieran mal, sino a mi modo de ver lo que para la persona que yo soy, como a mí me gustaría hacerlo. Porque a lo mejor tendría, pues tengo otro método. Claro, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Claro, y a lo mejor para mi nivel de cómo veo yo las cosas o de gusto personal o de criterio, quizás a lo mejor escojo yo un centro de flor en vez de otro. Pues de ver cada una las cosas que mejoraría y lo que más me gustaba de su manera de hacer y procedimientos de todo el mundo. Y así ya el siguiente año me llamaron todas, pero para cobrar ya, o sea, contratándome. Entonces yo ya me hice autónoma, directa. Muy rápido. Sí, yo no sabía cuántas bodas iba a tener, cuántos eventos iba a tener, es que no tenía ni idea, pero dije, si quieres seguir trabajando para varias, no te puede hacer un contrato. Entonces me hice autónoma y dije así, hago facturas a todo el mundo y puedo seguir trabajando para un montón de empresas. Y es súper interesante el verlo como, si yo me quiero dedicar a esto, tarde o temprano me tengo que hacer autónoma. Cuanto antes, mejor, porque no habrá esa resistencia de, no, es que me tienes que contratar, no, es que, es que, es que, es que. Y si quieres hacer las cosas bien, al final, ser autónomo, tener un seguro, pues son muchas garantías de que te estás formando como un buen profesional. Y la credibilidad. Claro, no lo estás haciendo de modo casero, de modo, como un hobby. O sea, yo ya tenía claro que yo me quería dedicar a eso. Entonces, ¿qué más me daba hacerme autónomo un año después o un año antes, si al final el ser autónomo es una oportunidad cuando eres emprendedor? Porque si te quieren contratar y no puedes hacer factura, a lo mejor es motivo de que te echen para atrás. Entonces, yo esa barrera no la quería tener. Muy bien. Entonces, ya, pues, también soy mucho de lanzarme a la piscina. Bueno, es que o te lanzas o te quedas en el mismo sitio siempre. Sí, pero también yo creo que soy mucho de lanzarme a la piscina por lo que creo, ¿sabes? Y como lo tenía tan claro y tal, bueno, supongo que te ha pasado lo mismo. Tienes que confiar, o sea, en realidad los emprendedores somos un poco locos. Sí, sí, sí. O confiamos en nosotros mismos o para eso tienes un trabajo y ya está. Pero también entiendo que a día de hoy ya no hay nada seguro. O sea, ni siquiera, es que confiamos más en el empresario que nos da trabajo que en nosotros como empresarios. O sea, es muy loco. ¿Por qué confías en alguien y no en ti? Bueno, yo también te digo que, claro, yo al no haber trabajado nunca por cuenta ajena, ya casi prácticamente, como que siempre me ha tocado confiar en mí, ¿sabes? No has tenido opción. No. Porque siempre es lo que te ha tocado. Exacto. O te las buscabas, te buscabas tú la manera de... Sí. O tenías que buscar trabajo y eso para ti no era una alternativa. No, no, no. O sea, ya lo probé en las prácticas y ya sé que no, que no. O sea, y mientras estudiaba la carrera sí que fui dependiente y todo esto, el típico trabajo que tienes mientras estudias. Pero no, a lo que te quieres dedicar, evidentemente. Exacto, exacto. ¿Y qué pasa en el momento en que te empiezan a contratar ya de verdad? Pues que también envié currículum al Barça, al Camp Nou, para que me contrataran como coordinadora de eventos de allí. Entonces empecé un año, ese segundo año a coordinar, bueno, y a trabajar para todas esas empresas que ya me habían contratado el primer año, más para el Camp Nou, pero era como un tipo de autónomo porque me contrataban por evento. Es decir, Claudia, tenemos este evento en el Camp Nou, vas a hacer tantas horas, tienes esta escaleta, tienes que coordinar todo el evento. La escaleta es como el timing de lo que va pasando en el evento. Vale. Entonces ahí ya gané muchísima experiencia a nivel corporativo, de marca y eventos más formales como presentación de jugadores, bueno, todo esto, ruedas de prensa, escenas de empresa, tal. Luego tenía las bodas por el lado de las chicas que siguieron contando conmigo, Lidia, Dalia, Mónica y tal. Y luego tenía los eventos más divertidos con mi expareja. Entonces como que tocaba todos los palos. Me encanta, pero antes de avanzar, quiero poner énfasis a eso de he hecho un año de prácticas, entre comillas. Sí, gratis. Gratis, totalmente gratis. Me lanzo a ser autónoma, me voy a una pedazo empresa que no es cualquiera. Pero tengo que decir, no me voy a atribuir todos los méritos. Fue por Infojobs, o sea, fue en plaga. No importa, no importa. Lo que quiero decir es el atrevimiento de decir, nunca he tenido una experiencia con un estilo de empresa, pero yo sé lo que valgo, sé la capacidad que tengo y me lanzo a atreverme y lo digo porque hay mucha gente que les llegan oportunidades y no las cogen porque tienen miedo. Es que yo siempre pienso, yo siempre pienso, tú di que sí y entonces mira lo que necesitas para cumplir con eso y trabaja para ello. O sea, yo lo del Camp Nou, dije que sí, obviamente, ya les comenté que tenía todo ese año de experiencia, luego ellos me hacían una formación de una semana, que así aprendía todas las instalaciones, las cosas de los eventos, pero al final si yo veía que iba a escasa en algo o en algún ámbito, yo iba a trabajar para darlo todo. O sea, quiero decir, si veo que me falta formación en algo, pues me apaño, me lo busco, me lo trabajo para poder dar el 100% y el nivel top de lo que se tiene que dar. Entonces, como que yo soy de decir que sí siempre, por ejemplo, podcast no he grabado en mi vida. Y me dijo Celia, te grabo y yo, venga, pues sí. O sea, yo siempre digo que sí y luego ya, pues estos días, he mirado algunos podcasts, cómo se graban, cómo tal y digo, vale, pues voy a ir con colores claros para que no nos distraiga, no sé. Es como ya, una vez digo que sí, me preparo para ese sí, para estar preparada, ¿sabes? Para ese sí. Claro, en realidad es lanzarte a lo loco, pero con un salto previo de conciencia. Exacto, exacto. Y confiando mucho en que eres capaz de hacer una cosa. Yo creo que se basa en la confianza. Sí, 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 total. Pero yo confío básicamente porque sé que voy a dar todo de mí para que salga un resultado de 100. Y esa confianza nunca me va a faltar, porque sé cómo soy, soy súper, tengo algo en mente y lo consigo, entonces sé que voy a trabajar a tope para conseguir eso. Entonces esa confianza no me falta en cuanto mi capacidad de trabajar, ¿sabes? Para conseguirlo. Y es clave. Sí. Desde luego. Sí, sí, sí. Y más si abres una empresa, eres emprendedor y todo esto. Y se necesita también muchas más cosas. Además, ahora volveremos un poco a lo que estabas contando, pero recuerdo cuando te conocí, que me contaste que eras una persona súper exigente. Y lo dijiste como de una manera como muy segura, es que soy muy exigente, soy muy perfeccionista. Sí, pero porque a mí me gusta mucho serlo. O sea, yo sé que hay gente que lo ve como un defecto, pero para mí para nada. O sea, soy súper exigente y súper perfeccionista y me encanta. O sea, me encanta porque sé que el resultado que doy siempre es de 100 y no acepto menos. Y todo el mundo me dice, Claudia, pero siempre hay fallos, tal. Así que ya. Sé que siempre hay fallos, pero esos fallos ya están contemplados. Y si hay alguno de esos fallos, no pasa nada porque yo ya tengo soluciones. ¿Sabes? Exacto. Además fue muy interesante porque te hice la pregunta de, claro, el tipo de cliente que tienes es un cliente exigente. Y tú la respuesta que me diste fue, es que yo soy más exigente. Que ellos. Que ellos. Entonces eso a mí no me molesta. Guau, guau y guau. Gracias. Porque es un atrevimiento y el perfeccionismo más de lo más, ¿no? Sí. El no hay nada perfecto. Déjame, claro. Yo quiero que sea perfecto. Sí, es que claro. Siempre me dicen, porque al estar en el sector del lujo ahora, que luego decimos cómo he pasado una cosa u otra, al estar en el sector del lujo, claro, mis clientes pagan mucho dinero por las fiestas y, bueno, por todo lo que organizamos. Entonces, todo el mundo me dice, guau, es que deben de ser súper exigentes con todo lo que pagan, tal, que nadie sabe nada porque nunca se hable de números ni de nada. Pero hay que decir, con lo que deben pagar, tienen que ser súper exigentes. Y luego pienso, pues no. O sea, nunca he percibido que un cliente en especial sea súper mega exigente. Otra cosa es que a veces tenemos diferentes formas de ver cómo puede ser un evento u otro, pero que sea súper mega exigente, no. Y luego recapacito y digo, joder, es que es imposible porque la más exigente aquí soy yo. Claro, a eso iba. O sea, no es exigente de verdad o porque tú eres tan exigente. Yo creo que sí que son exigentes, pero yo no lo llevo a percibir porque mi exigencia está por encima. Y al final, como cada evento, o sea, es mi pasión. Entonces, cada evento lo veo como un mini bebé que quiero que salga perfecto, un mini proyecto que quiero que salga de 10, ¿no? De 100. Entonces, ya me lo tomo como... No, es que tiene que salir perfecto. Ya miro cada detalle. Entonces, no da opción a que puedan exigirme más porque es que ya hay mucha exigencia. Claro, tú ya te posicionas en un lugar y seguramente por eso quieran trabajar contigo porque al final saben que todo lo que puedan pedir, tú ya lo tienes contemplado. O sea, vas un paso más allá y ese es el valor añadido. Yo de hecho creo que por lo que más quieren trabajar con nosotras, con la agencia en sí, o sea, con mi socia y conmigo, es porque llevamos 6 años con clientes muy... O sea, yo 4, pero mi socia 6, con clientes muy top, de un nivel muy alto y... Nivel adquisitivo alto. Sí, un nivel adquisitivo muy alto y nunca han tenido ningún problema en cuanto a discreción. O sea, nunca ha salido ninguna fiesta, nunca se ha sabido nada. De hecho, no tenemos redes sociales, no tenemos página web. O sea, nunca ha salido nada de nada. Yo creo que para ellos eso es lo más importante porque pueden confiar hasta tal punto de que nunca se ha dado a conocer nada. O sea, yo creo que si buscas Claudia Requena en Google o en cualquier lado, o Greta Llobet que es mi socia, o Be Ready Events que es la empresa, la agencia que tenemos, no te sale nada. Bueno, no se sabe con quién trabajáis. No, 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 ni con quién trabajamos y ni si existimos, yo creo. O sea, es que el nivel de discreción y entonces eso ya les hace confiar un montón en ti. O sea, ya confían en plan, es que no me tengo que preocupar porque no... Nunca he tenido ningún problema de nada, nunca hacemos fotos, nunca nada. Y luego ya, tienen el que sale todo perfecto, nunca tienen ningún problema, siempre estamos ahí para cuando nos necesitan. Luego todo sale precioso porque también tenemos una base de diseño, creamos unos diseños brutales. Entonces yo creo que son cosas que se van sumando, que como para no contar con nosotros. Total, totalmente. O sea, en realidad tenéis todas las condiciones para que os contraten y sigan con vosotras. Sí, de hecho, los que prueban siempre siguen. De ahí está que llevamos seis años con los mismos clientes. ¿Y cómo te llevó? O sea, ¿cómo llegaste al mundo del lujo? Pues después de este segundo año de estar en el Camp Nou como coordinadora, con todas estas empresas y tal, pues yo paré a ver qué era lo que quería. Y yo soy una persona bastante ambiciosa. No se nota. Un poquito. Y soy bastante ambiciosa, entonces siempre estaba como proyectando eso donde me iba a llevar. ¿Sabes? Aunque sea mi pasión, yo quiero vivir de mi pasión. Y al final cuando dices, ¿cómo te gustaría estar de aquí cinco años? ¿O cómo te gustaría estar de aquí diez años? Yo siempre me he visto en un nivel de vida muy guay. Y digo, hostias, ahora tengo que ver cómo llevar esto a cabo y que yo pueda vivir esa vida que yo quiero. Entonces, viendo los modelos de negocio que habían y todo, a mí lo que me gustaba era empezar a trabajar con clientes con alto poder adquisitivo. Porque, bueno, porque sí, porque lo vi claro. Dije, o sea, yo para la vida que quiero y para los eventos que quiero hacer también. O sea, al final, que el cliente tenga más presupuesto, a nosotras nos da una de opciones para poder explotar nuestra creatividad y para poder hacer cosas diferentes. No sé, cosas súper guays. Bueno, es otra manera de hacer y de trabajar. Entonces, pues, dije, tienes que tener clientes de alto poder adquisitivo. O sea, que tengan bastante presupuesto para hacer las fiestas que quieres. Entonces, empecé a investigar por el sector quién era la event planner que estaba así posicionada. Y eras mi socia Greta. Entonces, yo empecé a ver cómo trabajaba. Contactos que teníamos en común. Les empecé a decir que, por favor, ya hablaran de mí. Y un día yo me lancé y le escribí por Instagram. Y le dije, hola Greta. Bueno, soy Claudia Requena. Quería escribirte porque me apetecería un montón trabajar contigo. Si quieres, cuando quieras, pruébame un día gratis que ya verás cómo te quedas conmigo. Porque tengo muchas ganas. Porque, bueno, pues yo vendiéndome ahí toda mi ilusión. Y todo lo que podía dar de mí. Como la otra vez de, pues, pruébame gratis. Que es que no te vas a arrepentir. Porque es que yo sabía que me iba a esforzar el 300% para gustarle a ella, ¿sabes? Y luego tuve la suerte también. O sea, me contestó y me dijo, ay, Claudia, pues sí, qué bien, tal. Súper maja. Y entonces tuve la suerte que una persona que teníamos en común también le dijo, es muy buena, pruébala. Que también se llamaba Claudia. Y entonces, pues, sí, sí, Greta me llamó y me dijo, vale, pues te voy a probar en un evento que yo no puedo estar. Y estarás con mi mano derecha, que es Claudia, que también se llamaba Claudia. Claudia, que era su mano derecha, se fue. Porque, no sé, tenía otros objetivos en la vida y otras cosas. Entonces yo empecé ya casi desde el primer año, porque creo que Claudia y yo estuvimos poquito tiempo juntas. Desde primeras como a trabajar yo como su mano derecha. Entonces llegó un punto que yo realmente me sentía como su socia. Sin serlo, pero me gustaban tanto los clientes, la manera que teníamos de trabajar, todo. Que aunque no estuviera por escrito y aparte clienta, Greta nunca ha sido una persona que diga, yo soy tu jefa, ¿sabes? No, no, siempre nos hemos tratado por igual, pensábamos igual, la manera de trabajar. Que yo ya en cierto momento me veía como su socia y que la empresa era mía sin serlo, ¿sabes? Entonces ya empezamos como a tratarnos como socias, aunque no estuviera nada por escrito, pero al menos mi manera de tratar con ella y de ver la empresa yo la veía mía sin querer, ¿sabes? Claro, pero esto es gracias a tu actitud y su actitud de ella, de no posicionarse como aquí soy la jefa y tú posicionarte de no soy la empleada, que hago mis cuatro horas o mis ocho horas y me voy. No, no, o sea, sí que es verdad que yo trataba a la empresa como mía, si yo me tenía que quedar... Para lo bueno y para lo malo. Sí, 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 si yo me tenía que quedar 16 horas en un evento, yo me quedaba. O sea, pero es que no lo veía como un esfuerzo de yo me quedo, lo veía como que guay que estoy en este evento, ¿sabes? Entonces no lo veía así y poco a poco pues fui cogiendo más responsabilidades, más responsabilidades, más responsabilidades hasta que yo llego a un punto que Greta, por el estilo de vida que tiene, o sea, y ella tiene familia, tiene hijos, ella como que vio que todo funcionaba muy bien conmigo y empezó a coger menos responsabilidades y yo más. Pero simplemente por el hecho de que a ella le apetecían también estar más con sus hijos, al final yo no tengo hijos, mis hijos se les ven todos, o sea, es mi pasión. Entonces en la etapa que estoy en mi vida pues me apetecía aún coger más y más responsabilidades. Y ya llegó el punto en el que hablamos de constituir una SL juntas, constituir la agencia, crear la agencia que tenemos ahora que se llama Big Ready Events y al final por tema del nivel de presencia que estoy yo y que esté a ella, le propuse yo comprarle más porcentaje de la empresa, más que nada por el papel que tenemos cada una dentro de la empresa, aunque las dos sigamos dentro y top con todos los eventos. Y así he acabado teniendo mi empresa de organización de eventos de lujo. Me parece increíble. O sea, es una auténtica pasada y eres el ejemplo de que la sigue y la consigue aún sin saber el qué. Pero tú ya tenías un objetivo, aparte de la autoconfianza, aparte de la autoexigencia, de saber que quieres llegar a un punto, esa ambición es muy buena, porque si no tuvieras eso, no hubieras hecho todo lo que has hecho, evidentemente. Sí, yo creo que también. O sea, es que como que no concibo mucho, o sea, sí que lo respeto, pero no entiendo mucho las personas que se conforman con siempre estar igual. Supongo que porque tienen otras prioridades y a ellos les hace más feliz, pues una estabilidad. O les hace más feliz otros factores. Pero en mi caso no es así. O sea, en mi caso yo veo el estar siempre igual, toda mi vida igual y no tener ninguna aspiración más el día de mañana. Entonces no tengo un motor que me mueva, ¿sabes? Claro, yo creo que hay dos estilos de personas. Una, que ya le va bien. O sea, no todo el mundo aspira a crecimiento y salir de zona de confort y demás. O sea, yo creo que sí que existe ese tipo de gente que le gusta. Y que son súper felices. Claro. O sea, si son súper felices. Y lo que valoran es la estabilidad, ¿eh? Y oye, ojale a ellos. Ojale a ellos. Y está genial. El problema es esas personas que sí que les gusta el movimiento, que sí que les gusta el utilizar su creatividad, su talento, sus dones o lo que sea, pero no se atreven y están estancados en un sitio por miedo al qué. Es que yo pensaría, si alguien está en ese punto, yo pensaría, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te salga mal? Siempre vas a encontrar un trabajo en un supermercado. O sea, quiero decir... Tal cual. Si te hace falta dinero, ya te mueves para conseguir un trabajo de dependienta, de administrativa, en un supermercado. O sea, quiero decir, si en algún momento te falta dinero, que es lo peor que te puede pasar, pues que al final no tengas para tus necesidades básicas, te buscas un trabajo de lo que sea. Pero por intentarlo, ¿sabes? Y apostarlo, oye, que no sale. Pues a por otra cosa. Pero, ¿sabes? Al menos pruébalo. Al menos pruébalo. Yo soy igual de pensar que... O sea, yo muchas veces me hago esta pregunta y la respuesta es... Te aseguro que me voy a buscar toda la vida, todo, 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 para no volver a buscar un trabajo si la cosa no me funciona bien. Yo también. O sea, cuando ya estás en funcionamiento de lo que te gusta, lo peor que te puede pasar, literalmente, es tener que buscar otro trabajo. Claro. Y no das opción a eso. Exacto. Es que tampoco es tan malo. O sea, no te mueres. Quiero decir, si algo falla... No pasa nada. Vuelves a buscar y ya está. Sí. No sé, yo creo que tenemos que romper un poco con ese miedo de qué es lo que va a pasar mañana, porque es el freno que tiene la gente. El no saber, pues eso, estar un año... Pero, mira, en tu caso fue como muy interesante, porque como tú ya diste por sentado que durante un año no ibas a cobrar nada, es como, me voy a esforzar al máximo, sé que no voy a tener rentabilidad económica, pero yo pico y pala. Pico y pala. Seguramente hubiera sido muy frustrante el pensar, voy a cobrar, voy a cobrar, voy a cobrar y a lo mejor no cobro. Pero si tú ya vas con la idea de, me voy a formar, voy a aprender, voy a ser la mejor... Claro, es que mi objetivo era aprender, no era cobrar, no me iba a hacer rica. O sea, no... Pero es que no te ha costado tanto. O sea, estábamos hablando de hace cuatro años, cinco, seis... Hace seis años. Sí. Y ahora ya tienes tu propia agencia con tu socia. Estáis tocando al cliente más top que existe a nivel nacional. Sí. ¿Quién te lo hubiera dicho a ti hace seis años? Yo me acuerdo que cuando le escribí a Greta por primera vez, le dije a mi madre, mamá, ojalá me coja para trabajar, es que de verdad que quiero trabajar con ella, tal, no sé qué, es que por favor, ojalá... Y yo diciendo, cada día mirando el Instagram, porque le escribí por Instagram, y yo, ay mamá, por favor... O sea, y yo con mi madre, que se lo cuento todo. Y ahora mi madre me pregunta, Claudia, tanto que decías, ojalá trabaje con ella, y ahora eres su socio y tienes una agencia con ella. O sea, si no hubiera escrito ese mensaje de Instagram, y no le hubiera hablado al entorno de, por favor, hablar de mí, hablar de mí, para que le llegaran más inputs, a lo mejor ahora mi vida sería totalmente diferente, ¿sabes? 100%, pero es que eres el claro ejemplo de que un sueño se puede cumplir, pero para que se cumpla ese sueño tienes que tomar acción, o sea, tienes que moverte, tienes que hacer cosas... Y que no todo cae del cielo, ¿eh? O sea, que hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, y, o sea, lo que alguien quiere también, no creo que le cueste, pero sí que tienes que poner de tu parte, para que eso suceda, ¿sabes? Es que no te venga todo regalado, porque tampoco... Bueno, eso no es real. Exacto. Ni teniendo contactos, ni teniendo dinero, ni teniendo las mejores condiciones del mundo, si tú no te mueves, si no eres espabilado, si no trabajas, si no demuestras, es que... Es que solo pasan cosas cuando haces cosas. Exacto. Si no, me encanta esta frase. Porque es totalmente real, guau. Y cuéntanos ahora, ya no haces bodas, haces bodas, solo te... Vale. O sea, ¿cómo empiezas? A mí, o sea, es lo que quiero y me interesa saber, ¿cómo empiezas a construir ese modelo de negocio adaptado a ti y no al revés? Que me parece muy top. Vale, adaptado a mí. A ver, ahora mismo sí que hacemos bodas, pero como son de mucho presupuesto, aceptamos como mucho una o dos al año. O sea, miramos los clientes que nos llegan y entonces miramos la complejidad de cada boda y decidimos qué bodas hacemos y cuáles no. Porque al final, bueno, cada boda lleva muchísimo trabajo. Al nivel que estamos nosotras acostumbrada, hay infinidad de detalles. O sea, infinidad. No, es que no os lo podéis ni imaginar. A lo mejor hasta construir de la nada una garita de seguridad para controlar X cosas. O sea, hay muchísimos detalles. Entonces, aceptamos una o dos al año. ¿Que hay alguna excepción porque hay alguna más pequeñita y se pueden tres? Lo miramos. Cuando hablamos de más pequeñita, son presupuestos de 80.000 euros. O sea... Ya ves. Es interesante... Pequeñita, grande. Claro, es interesante que lo digas porque lo que es pequeño para ti es muy grande para otra persona. Exacto. Entonces, para nosotras bodas pequeñitas se mueven en ese presupuesto. Y luego ya todo lo que quieran subir. Y entonces... ¿Puedo preguntarte cuál ha sido el máximo más o menos de presupuesto? Si se puede decir, ¿eh? Sí, o sea, no te digo ni de quién ni de nada, pero sí que hemos llegado a mover presupuestos de un millón. ¿Para una boda? Sí, para bodas. Claro, entiendo el pequeño de 80.000. Claro, claro. Es que es un baby. Sí. Y me parece interesante preguntarte el cliente de poder adquisitivo alto, de lujo. ¿No está en redes sociales? No, o sea, de hecho nosotras no tenemos ni página web ni Instagram, que bueno, está abierto, pero como si no lo tuviéramos. O sea, tenemos presencia en Instagram, pero podéis entrar y a lo mejor perfectamente hace de una semana que no hemos colgado nada. También lo estamos trabajando esto, pero no tenemos presencia digital, más que nada porque es que no nos llegan por allí los clientes. Entonces no le hemos dado esa importancia. Que ahora sí que se la estamos empezando a dar, ¿eh? Ahora hace una semana. Pero... La gente a lo mejor se puede preguntar, pues ¿cómo llegas a esos clientes? Claro, es que nosotras una vez entramos en una rueda, esto ha sido un no parar. De... Haces el evento de un cliente, allí hay asistentes de su entorno. Pues es... Lo que le has hecho a él lo quiero yo para la semana que viene. O para dentro de dos semanas. O el propio cliente que está súper contento con nosotras y que los queremos un montón. Los queremos un montón a todos, la verdad. Ellos mismos pasan nuestro contacto, ¿sabes? O sea, dicen, oye, que fulanito me ha pedido una fiesta, le he pasado tu contacto. Y eso lo han hecho de clientes. Claro, es por recomendación. O sea, llevamos seis años por recomendación, de boca a oreja. Qué interesante. Y es que ha sido una rueda de no parar, ¿eh? O sea, si es que yo no me había planteado tener página web en Instagram en la vida. Hasta que dije, ostras, Claudia, es que ahora ya desde hace un año y medio tenéis una agencia. O sea, esta agencia no se ve en ningún lado. O sea, parece una agencia fantasma. A lo mejor aquí hay que darle una vuelta, ¿sabes? Claro, aquí lo interesante es si habéis conseguido todo esto sin presencia digital. En el momento en que sí que tengáis presencia digital. Os pasáis el nivel. No lo sé, tía. Es algo que no lo sé. Porque al final tengo dudas, ¿eh? Te lo juro. Porque como mi cliente no pierde tiempo en mirar redes sociales. O sea, claro que miran sus cosas. Pero no comprueban si alguien es bueno. Porque les llegamos a través de una recomendación. A través de un WhatsApp. Entonces, no sé hasta qué punto. Sí que creo que nos abre nuevas oportunidades hacer fiestas exclusivas para empresas. Que este perfil, por ejemplo, no lo tenéis. Tenemos a lo mejor de nuestros clientes el 10%. O sea, todo es particular. Todo es particular a día de hoy. Menos el 10-15% que son empresas muy top que quieren hacer una fiesta para sus trabajadores. Pero no sigue siendo... O sea, acaba siendo una fiesta, ¿sabes? No es un evento... O sea, por ejemplo, congresos no vamos a hacer. O sea, no tiene nada que ver con vuestra filosofía. De un contacto muy directo. Que nos lo pida como favor. Que sea un contacto importante. Tal. Lo estudiamos entonces el caso. Pero no hacemos eventos corporativos serios. Nosotras, de hecho, todos nuestros eventos la gente está feliz. Se lo pasa bien. Bebe. O sea, son muy divertidos. O sea, son fiestas de pasárselo bien. Sí, sí. Son eventos de fiesta. Exacto. Que puede ser un cumpleaños infantil, un cumpleaños adulto. Una fiesta porque te da la gana hacer una fiesta. Una barbacoa, una fiesta de la espuma. O sea, hemos hecho de todo. Y en verano, sobre todo, cuando vamos a Ibiza, igual en las villas de los clientes, les hacemos todos los fiestones y todo. O sea, son fiestas muy divertidas. Y puede ser cualquier la excusa. O sea, puede ser desde un cumpleaños hasta una celebración. O hasta porque les apetece reunirse con los amigos. Claro, al final la gente que tiene dinero se lo puede permitir, por suerte. Entonces, pues eso. Y ahora que vamos a hacer presencia, pues a lo mejor yo creo que aumentará la parte de empresa que quiere hacérselo pasar bien a sus trabajadores. ¿Sabes? No tanto congresos, ferias o cosas así, sino esas empresas que quieren darles una fiesta a sus trabajadores. O agencias de representación que tienen personajes públicos y los representantes buscan organizadoras de eventos. Que así nos han llegado varias o cosas así. Sí, es verdad que yo recuerdo mi faceta corporativa. Estuve trabajando en Nespresso. Y en Nespresso pues hacían lanzamientos de máquinas. Y hacían lanzamientos así como muy chulos. Y sí que es verdad que nos preparaban fiestas muy top. Invitaban pues a presentadores famosos, hacían cócteles súper guays, en discotecas, reservaban hoteles. Y aparte que todo súper mega personalizado. O sea, todas las fiestas lo que hacemos, tampoco quiero que se piense que es un desfase. Porque no. O sea, hemos tenido desfases. Bueno, sí y no, claro. Sí, hemos tenido desfases pero luego otros que no. O sea, hay otros que son puro diseño. O sea, a nivel de todo súper mega bonito. Todo producido al mínimo detalle. Yo que sé, los agitadores del cóctel. Con la inicial del cumpleañero. Claro, o sea, no solamente es la organización. Sino es toda la estructura del evento. Sí, sí, todo el diseño, o sea, qué decir, todo tenemos renders, o sea, qué decir, nos hacen renders, la escenografía, las pantallas, todo, todo. O sea, todo lo pensamos, por un lado, para que quede bonito y quede súper mega estético. Y para que sea diferente. O sea, a lo mejor en una fiesta en vez de poner la pantalla cuadrada a LED rectangular, hacemos seis pantallas diferentes colocadas de distinta manera y que la imagen pase de una a otra. Ostras, qué interesante. Esto es, y es como, o sea, yo me lo llevo a mi terreno como artista. Cuando tienes un proyecto, tienes la posibilidad de crear lo que quieras, o tienes una temática, o cómo funciona esto. Tienes un lienzo en blanco. Para los clientes de siempre, de los que llevamos teniendo desde hace seis años, ha habido de todo. O ellos nos dicen la temática, y ahí damos rienda suerte a nuestra imaginación, o directamente nos dicen, quiero una fiesta, y ya nosotras pensamos cosas. Guau, en plan, hacedme y sorprendedme. Sí, sí, la verdad que... Qué fantasía. O sea, para todos ellos, espero no equivocarme, pero creo que para todos los que nos contratan, para ellos también es una sorpresa el evento. Incluso sabiendo qué es lo que va a pasar. No, no lo saben a veces. O sea, sí o, claro, ellos nos aceptan el presupuesto y tal, pues saben que va a haber un grupo de música en directo, saben que va a haber, no sé, X cócteles, saben que luego va a venir una performance con figurantes y tal. Sabe que hay todo esto, pero no saben la estética, no saben cómo queda el global. Luego la decoración sí que siempre la aceptamos nosotras sin ellos. O sea, yo antes le pregunto, cuando entra un cliente nuevo, que no quiero que nadie se asuste, cuando entra un cliente nuevo yo les pregunto, ¿queréis que sea sorpresa para vosotros? O confiáis, y confiáis en nosotras, o queréis ver el diseño. La mayoría nos dicen que quieren que sea sorpresa. Qué chulo. Entonces, cuando entran al evento, hacen el efecto guau, ¿sabes? De, hostia. Pero esto es, o sea, es todo ventajas. Bueno, a lo mejor hay personas que les gusta controlar todo y esto no lo ven fantasía. Yo como artista lo veo fantasía. No, por ejemplo, tengo alguna clienta en concreto que sí que me lo, ella también, por como es su personalidad, le gusta tenerlo todo bajo control. De hecho, repasamos las listas juntas, cosas que me haría con otras. Claro, o sea, adaptáis totalmente al cliente. Sí, 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 o sea, al final el evento es suyo, quien lo está pagando es el cliente, ¿sabes? Entonces, nunca se me ocurriría llevarle la contraria o decirle que no, no, o sea, nos adaptamos a la personalidad. Sí que es verdad que en este sector, pues si les sorprendes a ellos, mejor, ¿sabes? O sea, porque al final tienen una parte divertida para ellos, pero van con todas las personalidades. Hay clientes que tengo que les importan muchísimo los colores, porque también quieren algo muy fino, muy tal, y pasan supervisión de los colores. O otra persona que es súper controladora y, pues, controlamos hasta dónde compramos cada producto, nos aceptan todos los bocetos. Tenemos de todo, pero así hablando a modo general, normalmente me dejan sorprender. Qué chulo, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta el explotar esa creatividad o te gusta tener un poco más de detalle? No, me gusta explotar, o sea, a mí siempre me gusta explotar la creatividad, pero no por explotar mi creatividad. O sea, porque a veces se me acaban las ideas y me ayudo del equipo, es en plan, lluvia de ideas chicas, porque hoy tengo el cerebro frito. Pero me gusta sobre todo por el efecto guau. O sea, a mí lo que más me gusta y el momento de todos los eventos que más me gustan es cuando el cliente que me ha contratado entra a la fiesta. Y hace ese, guau, Claudia, otra vez te has vuelto a pasar. O Claudia, Greta, o cualquiera del equipo, o sea, ahora hablo Claudia por mí, pero a cualquiera del equipo, en plan, Greta, Claudia, os habéis salido. O no sé, que digan, madre mía, para mí ese momento, cada vez que entran a la fiesta y dicen eso, digo, ya está, merecido toda la pena, ¿sabes? Totalmente. Entonces, claro, si no saben lo que hay, es más fácil que haya eso. Pero es difícil, ¿eh? Sorprender constantemente al mismo, ¿no? No. Es una creencia. Yo creo que sí, porque al final tenemos la suerte de conocerlos mucho y los que van entrando nuevos los vamos conociendo poco a poco. Entonces, pues, ya sabes lo que han ido viviendo, lo que no, sabes lo que les gusta de por sí en todos los eventos. Entonces ya te mueves un poco por ahí. Y al no estar sola, que a lo mejor yo hay un día que la cabeza no me da para más porque estoy saturadísima, pero tengo un equipo, ¿sabes? Y luego está Greta y... Qué importante. Sí. Y me gustaría preguntarte también, ¿está claro que tu valor añadido es la exigencia, el perfeccionismo, la confianza, como decíamos antes? ¿Pero sientes o sabes si tienes un estilo definido que te haga diferente al resto de empresas o de agencias? Vale. A ver, comparándome con otras agencias, no me puedo comparar porque no... ¿Sois únicas en el sector? No, no tengo, o sea, no me fijo en mi competencia. O sea, realmente, quién es mi competencia, no lo sigo, pero no por nada. Es porque no quiero coger ideas de allí o... Simplemente es que... No quieres distraerte. No me fijo. Estamos todas tan centradas en Be Ready, en nuestra agencia, que no... Entonces no sé lo que llegan a hacer los demás. Siempre cogemos inspiración de empresas de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. O sea, eso es el abanico donde nos centramos. Entonces, ¿qué me diferencia? Sinceramente no sé si lo tienen las otras empresas, pero de lo que estoy segura que no tienen es de la cercanía que tenemos nosotras. Pero al mismo... O sea, tenemos mucha cercanía con el cliente, pero al mismo equilibrio sabemos respetar las distancias. O sea, es un cliente que al final tienes que respetar distancias, tienes que saber dónde está tu lugar, pero acabamos siendo sus amigos, pero sabiendo dónde está el lugar de cada uno, ¿sabes? Y creo que eso es súper mega importante, no confundirlo. O sea, yo me puedo llevar súper bien contigo y yo con clientes, de verdad, es que hay clientes que los quiero. O sea, que los quiero de querer, de que los quiero. Y lloraría por ellos y he llorado por ellos. Pero teniendo siempre claro cuál es mi lugar, pues al final me están contratando, tengo que tener una profesionalidad, tengo que tener... ¿sabes? Creo que eso es un factor súper importante. Otro, el nivel de perfeccionismo y exigencia. Claro, yo no estoy en los otros equipos. Yo no sé cómo trabajarán las otras empresas y tampoco me centro. Pero creo que es muy difícil llegar al nivel de exigencia y perfeccionismo que tenemos nosotras. Y también lo veo por reuniones que he tenido a veces con otras empresas, ya sean de otros proveedores o de otras cosas, o de maneras de organizar. O organizadores de eventos que están en un espacio que lo tienen contratado ahí. Con cosas que comentan, con cosas que se fijan o no. Digo... Te da mucha información. Digo, nadie tiene nuestro nivel. Pero no lo digo de manera... Es que no quiero que parezca prepotencia sobrada. O sea, que no lo digo de manera... Yo soy aquí la mejor, no. Sino que creo que nos esforzamos mucho para ello. Y creo que... Joder... Si un detalle decimos, así está bien, no. No está bien ya así. Si no, es cuando todas lo vemos. Así está perfecto. ¿Sabes? O sea, creo que ese nivel es muy difícil llegar. Porque... Y que tu equipo también sea así, es muy difícil. Porque al final, yo he visto muchos equipos que alguien del equipo, algún componente dice... ¿Pero qué más da eso? No pasa nada. En nosotros todo pasa. O sea, sí que pasa. ¿Sabes? Entonces, creo que es muy difícil también eso. No por decir que yo soy la mejor ni nada de eso. O sea, eso no creo. No, o sea, buscáis siempre la perfección. Sí. O sea, es vuestro valor. Pero luego también, ¿tenéis como un estilo definido? Ay, perdón. Creo que no te he contestado eso antes. No, no, lo digo porque, o sea, me gusta mucho porque al final, como creativa, o sea, también está esa parte más artística y tener un sello diferenciador. No solo ya a nivel... Pues sí, sí, yo creo que sí. Somos muy pulidas y muy limpias. Es decir, con esto me refiero, no hay ruido visual. O sea, a lo mejor nos pueden dar una fiesta infantil, un momento de superhéroes de cómic, que es todo mucho color, mucho tal. Pues jugamos con los diferentes tonos de azul, le damos un tono de color en según qué punto, porque creemos que da juego y no es todo muy plano. Pero es todo muy limpio, muy pulido. Muy minimalista. Sí. Ahora te pongo de ejemplo las fiestas infantiles porque es lo que creo que puede causar más ruido visual. Porque al final las fiestas de los adultos es fácil ser pulidito y limpio, seguir solo tres colores. Y con los demás también, pero las fiestas infantiles suelen tener mucho color y a veces temáticas que te aturullan la cabeza un poco. Pero por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotras? Pues yo te enseñé una foto comiendo. Tenía que haber una piscina de bolas, tenía que haber un tobogán. Fantasía. Tenía que haber muchas cosas para los niños pequeños. Estas cosas suelen tener muchos colores. Pues ¿qué hicimos? Creamos, contratamos un proveedor que nos hizo... La temática era de abejas. Era todo amarillo pastel, blanco y despuntaba un poco un amarillo, un poco en algunos detalles, más chillón. ¿Qué pasa? Pues que hicimos hacer una piscina de bolas con pelotas blancas, amarillo pastel y amarillas. Todo el mobiliario del tobogán era beige o era blanquito. Entonces toda la ludoteca, digamos, todos los juegos de los niños seguían la gama cromática. Entonces, ¿qué hace? Que una fiesta infantil sea preciosa. Claro, porque ahí está la diferencia. O sea, si una persona se imagina el típico parque de bolas. Chiquipar con las pelotas, el tobogán, el balancín, tal, no sé qué. Todo es de unos colores. Azul, rojo. Naranja, todo el verde. Que dices, ¿cómo voy a poner yo eso en mi evento? Al final, es una imagen que yo quiero dar. Nosotras siempre vamos con colores súper pulidos, beige, blanco, el logo es beige. O sea, todo es muy colores, muy neutros y todo muy limpio. Entonces nuestros eventos también. Claro. Entonces... Mucha coherencia. Sí, entonces, pues, ¿qué hacemos en una fiesta infantil? Pues hacemos la biblioteca. Y entonces todo el chiquipar. ¿Y lo diseñáis todo desde el principio del fin? Bueno, un proveedor. Contratamos al proveedor. Bueno, claro, lo buscáis, lo tenéis. Claro, le decimos como lo queremos y tal. Y por suerte este proveedor ya lo tenía hecho. Entonces, pues, ya se lo alquilamos y nada, que lo instalaran en la fiesta. Qué increíble. Me acuerdo que al principio te decía, pero la gente de verdad se gasta un millón de euros en una fiesta o en una boda. Y tú, sí, sí. O sea, dinero hay para gastar y muchísimo. O sea, al revés. Una de las cosas, cuando yo dije en mi entorno que me quería dedicar a la organización de fiestas, bueno, de eventos y bodas, mucha gente me dijo, no te vas a ganar la vida con eso porque ahora nadie va a contratar o nadie se va a gastar el dinero en contratar a alguien para que lo organice. Y yo, vale, bueno, yo lo voy a hacer. Claro, pero porque, o sea, al final es lo que digo siempre del entorno. Sí. ¿Quién te lo está diciendo? ¿Te lo está diciendo tu cliente ideal? ¿Verdad que no te lo está diciendo tu cliente ideal? Entonces, no hagas caso a esas personas que ni están en tu ámbito, ni en tu trabajo, sobre todo si no es tu cliente ideal. Si tu cliente ideal te lo dice, vale, lo anotas. Si te lo vuelve a decir otra persona, vuelves a anotar. Pero si te lo está diciendo una persona que ni se dedica, ni nada de esto, está claro que no hay que darle importancia. Y está claro que el ejemplo ha sido totalmente al revés. Ya, ya, total. Al revés, es que hay mucha gente que no sabe cómo gastarse el dinero. Sí, en este mundo, sí. El dinero está mal repartido, pues no. Y yo, toca madera, estoy súper agradecida de que tener clientes así, ojalá lleguen muchos más. O sea, yo en todo momento, cuando hablo así de la empresa, y cuando hablo con gente que me pregunta cosas y todo eso, sobre todo no quiero parecer ni prepotente ni nada de esto, porque es un plan... Ha sido todo con mucho trabajo y cada día agradezco el poder haber tenido estos clientes, el tener estos clientes y que seguimos trabajando, o sea, que no damos nada por hecho. Y que yo sigo trabajando cada día 13.000 horas para poder hacerlo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la semana pasada estuvimos juntas de lunes a jueves en Madrid. Luego yo estuve de viernes a sábado en Andorra. Yo también estuve el domingo en Girona. Y dices, joder, Claudia, pero si ya tienes cliente... Da igual, o sea, yo lo sigo trabajando cada día para que no me falte y porque... Nunca sabes lo que puede pasar y no sé, porque estoy súper agradecida. Entonces, siempre conocer gente me gusta y todo eso. Bueno, yo creo que el agradecimiento es súper importante siempre, porque es como que te vuelves a poner en ese presente y decir, oye, todo lo que he conseguido y lo que he tenido. Y de pieza a tierra, es decir, que no se te suba a la cabeza. O sea, yo por muchos clientes que he tenido muy tops, o sea, para mí, para mí, para decir eso, muy tops, nunca me he creído que ya lo tenía todo ganado. No, pues eso, que mucha gente me lo dice en plan, Claudia, pero también valora todo lo que has trabajado. Pero como yo lo he hecho, a veces no lo valoro, ¿sabes? A veces no lo tengo en cuenta. Y a veces pienso, guau, qué suerte tengo de estar aquí. Es que no todo el mundo se atreve, primero, a trabajar tanto, sacrificar tanto, ser tan exigente, atreverse a trabajar con un público que muy poca gente se atreve por los primeros eventos. ¿Sabes lo que tenía que decir yo? Claudia, no la cagues, por favor, con nadie. Y va, cagadies, y va. Hombre, claro, es normal. Pero es que te atreviste a llegar a eso. Sí, sí, sí. Es que esa es la diferencia. Porque es que me da mucha rabia, lo siento, pero esta gente que tiene muchos sueños, sí, yo quiero, yo quiero, todo el mundo quiere trabajar en el sector del lujo, pero ¿quién se atreve? Nadie, muy pocos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar hasta ahí? Sí, a ver, también no es todo del luz y color, ¿eh? O sea, mi trabajo me encanta, no lo considero un trabajo, es mi pasión y quiero estar toda la vida como estoy ahora, realmente, bueno, no, seguir creciendo, creciendo, pero digo, en la agencia, ¿sabes? Con mi agencia, creciendo a tope. Pero no todo ha sido de luz y color, o sea, yo lloro cada semana, ya sea porque tengo alguna responsabilidad muy grande, ya sea porque algo dentro de la agencia ha fallado, o porque simplemente tengo un mal día y lloro por cualquier tontería. He llegado a trabajar por un evento 36 horas seguidas, o sea, no dormir. El otro día, de hecho, me fui de Andorra a las 12 de la noche, llegué a las 3 a Girona y me levanté a las 6 para un evento de Girona. Dormí 3 horas, luego hice todo el evento de Girona. O sea, quiero decir que me encanta, es súper bonito, pero hay mucho trabajo. Pero hay mucho trabajo y te tiene que gustar muchísimo para estar dispuesto a hacer esos sacrificios, porque si no, la gente se quema y entonces luego ya no sale tan bien. Pues es importante también trabajar o buscar eso que te gusta. Mira, el otro día tuve una entrevista con una chica que quería entrar dentro del programa y me dijo, mira Celia, tengo 3 alternativas diferentes para empezar mi negocio. Esta creo que es la alternativa más fácil porque me va a dar... Esta tal y esta es la que más me gusta, pero creo que es la más difícil. Y le dije, olvídate de las dos primeras que me has dicho. Tira por la última, porque la última te va a costar igual, seguramente que la primera y la segunda. Pero luego lo disfrutarás. Pero es que te gusta y aunque no tengas resultados la primera vez, volverás a intentarlo en una segunda y una tercera y una cuarta y una quinta hasta que lo consigas. Cuando, si tiras por lo fácil entre comillas, que nada es fácil en el emprendimiento, vas a abandonar a la primera o a la segunda. Entonces, si hay que poner recursos, tanto sea de dinero, tanto sea de tiempo, elige eso que sí que te gusta. Porque no vas a abandonar. Y vas a seguir y seguir y seguir y seguir hasta que tengas resultados. Entonces, busca aquello que te apasiona. Y trabaja hasta tener resultados. Y no hay excusas. Yo es que, por ejemplo, tuve resultados por mí misma, o sea, sola, quiero decir, sin ayuda ni nada, quizás al tercer año que ya me empecé a dedicar a esto. Y luego ya me he podido ir ganando la vida muy bien, cuando ya entré en el sector del lujo y todo esto. Pero luego el crear la agencia requiere una inversión. Y inversión en equipo, en mentorías, con ventores, en crear la infraestructura, en constituir la SL. Y entonces, como a nivel de economía, ha sido un paso para atrás. O sea, es decir, ahora ya tengo otra vez que escalar la empresa, hacerla más grande, para otra vez volver a la economía y superarme para llegar a los objetivos que quiero. Exacto, es una evolución constante. Exacto, exacto. Y no... Y más, no. Y si quieres hacer una empresa, o sea, tienes que invertir. Uf, invertir. Yo creo que este año sigue el año que más he invertido, o sea. Invertir, es que es la palabra de... O sea, para mí 2024 es invertir. No he parado desde enero. O sea, no he parado. Porque claro, ya tengo la SL con Greta desde hace un año. O sea, cuando digo de invertir, yo hablo de las dos. Ya tenemos la SL desde hace un año. Ya hemos visto el año que ha tenido de vida, cómo ha sido. Y ahora ha sido, vale, hay que mejorar. En diciembre ya vimos todo lo que teníamos que mejorar. Y ya desde enero llevamos las dos. Una inversión importante. Importante. Que eso, quizás a nivel económico, dices, ostras, estoy dando pasos para atrás. Pero realmente es porque luego vas a dar un salto más grande. Pero es que eso es lo que significa una inversión. Exacto. No es un gasto, es una inversión. Exacto. Y yo también lo digo, ¿no? El otro día también tuve otra entrevista y me dijo, pero tampoco... Me dijo, ¿tampoco tiempo llevas haciendo el programa de mentoría? Claro, son seis o siete meses o así. Para mí hace cinco años ya. O sea, cada semana. Porque cada semana es un mes y cada mes es un año para nosotras, ¿no? Pero... Estamos en el mismo grupo de mentoría. O sea, nos conocemos gracias a nuestros mentores. Exacto. Entonces, lo interesante aquí es que cuando... Porque, o sea, suena como a, claro, invertir, invertir. Suena como a vendehumos. Pero la realidad es que hablamos de inversión porque nos hemos dado cuenta de que cuando inviertes, haces saltos cuánticos. Todo se acelera muchísimo más. Total. Porque estás invirtiendo o en equipo que te ayuda. Y porque tienes el foco ahí. O tienes el foco ahí. Sí. En el ejemplo del equipo es todo lo que tú no eras capaz de hacer sola, te lo están haciendo otras personas, por lo que tienes muchísimas más manos y llegas mucho más lejos. Igual que unos mentores que te van... Sí, sí. Es que yo, por ejemplo, sin mi mano derecha, que es Claudia, también se llama Claudia, no podría hacer nada. Es el equipo de Claudias. Sí, sí, sí. Eso ha sido casualidad. Eso ya no va con la agencia. Pero yo sin mi mano derecha, Claudia, no podría... Le debo mucho. O sea, qué decir. No podría. Es que es muy importante. O sea, yo, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos en Madrid con la mentoría, todo lo estuvo dirigiendo ella y haciendo ella. Porque si no, yo no podía invertir ese tiempo en hacer crecer la agencia, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Esto es importante. Evidentemente, pues hay que pagar el equipo y eso es una inversión. No hay que verlo como gasto. Al menos cuando estás empezando, luego ya, evidentemente, en contabilidad y demás es diferente. Y los mentores, más de lo mismo. El mentor al final lo que te hace es acortar el proceso porque te enseña cuál es el siguiente paso. Yo llevo un mes solo en la mentoría y lo que he hecho en un mes, todo el año que lleva de vida la agencia, me parece que no he hecho nada, ¿sabes? Por la agencia, me refiero, sí que he hecho muchísimos eventos, pero cuanto a estructura de negocio, dije, yo entré en la mentoría, empecé a hacer cosas, dije, pues Claudia, ¿lo tienes? Fatal. Es que te das cuenta de que tenías cosas, o sea, que tenías una inercia súper buena y demás. Sí, no parar y yo, wow, esta agencia va a ir por todo lo alto porque no paramos de tener eventos, bodas, súper guay, súper top, todo, tal, no sé qué. Y el mentor le dice, pero si esto está hecho, que está aquí, que tienes aquí y yo. Claro, o sea, hay que puntualizar. O sea, tu negocio está muy bien para seguir el ritmo al que estás siguiendo. Pero si quieres dar un paso más y crecer y escalar, con lo que tienes no te sirve. Claro, no llegamos a todo. Al final, ahora nuestro siguiente paso y lo que queremos hacer es escalar el negocio, que es, es decir, duplicar el equipo que tengo ahora, duplicarlo para poder coger varios eventos a la vez. Y claro, eso si no hay una buena organización, planificación, una buena estructura de empresa y todo, no se puede hacer. Entonces, claro, es lo que nos están ayudando los mentores. Es este el gran reto, ¿no? Sí, y tener presencia digital, que bueno. Que también es otro reto. Sí, sinceramente para mí sí. Y mira que he estudiado marketing digital y me da una rabia, pero es que, tía, al estar ya seis años acostumbrada a no tener nada, no estar atenta en el mundo digital, es que ahora cada vez que tengo que pensar un post, me da una pereza increíble. Bueno, lo tendrás que delegar en algún momento. Ya. Sí, porque... Busco comunismo, ¿vale? Bien, pues si hay algún comunismo, ¿vale? Si quiere. Hacemos una entrevista y, bueno, la haces evidentemente. Pero sí, es importante poner foco donde sí y no poner foco donde no, porque si no te alejas de... Sí, 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 total, total. Qué guay, pues me ha encantado tener esta charla contigo. Sí. Han salido cosas súper potentes. Sí. A mí me da mucha rabia a la gente que dice, no, es que no puedo, no, es que no tengo dinero, no, es que no es mi momento. Tío, son excusas. Son excusas. Y aquí está el ejemplo. O sea, ¿queréis ver a gente que triunfa? Escuchad su historia y empezad a hacer cosas que os den resultados diferentes. Si hacéis lo que hace todo el mundo, os aseguro que vais a tener los mismos resultados que todo el mundo. Empieza a hacer cosas que la gente no piensa de normal, atrévete y todo va a cambiar. Y listo. Y una constante, o sea, que lo hagas una vez no significa que ya está. No, no, todo el rato. Mucha constancia. Estos seis años solo han sido invertir y constancia. Y trabajar. Mucho, muchas horas. Pero también disfrutando. Mucho, mucho, mucho. Es lo importante. Sí, sí, sí. A tope. O sea, muy feliz, ¿eh? Súper. Pues me alegro un montón. Qué guay. Es que me encanta hablar contigo. Nos conocemos de súper poco y ya desde el primer día hablamos increíble. La verdad que sí. Sí. Genial. Pues muchísimas gracias. Espero que os guste este episodio de podcast. Y nos vemos al siguiente. Adiós.